Hola a todos, vengo a invitarlos en nombre de nuestro equipo de la Writer's Capital Foundation. Soy Cari Kren, desde Argentina, los invito para concurrir, para asistir, para sumarse a este nuevo Festival Internacional de Literatura Panorama 2023. Un festival que ya cuenta con la presencia de 76 países del mundo. Un festival cuyo tema central esta vez es el prana, ese fluir, esa energía vital, esa energía sutil que está vinculada al elemento aire. Pero no solamente tiene que ver con eso, sino también con el medio ambiente, con el cuidar de los espacios que nos circundan, con la importancia para toda la humanidad de ser precariedos en eso. Así que bueno, los esperamos que se sumen con su arte, con su talento, y para eso, búsquennos en nuestro sitio web www.panoramafestival.org. Los esperamos a todos. Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!